CICLISTAS ÉPICOS En el día de hoy os traemos un vídeo muy especial en el que queremos brindarle nuestro pequeño homenaje a este grandísimo corredor que sabéis que nos ha dejado esta semana y que en su momento fue un gran ídolo de la afición española, un escalador de tronío que ha dejado huella, aún sin conseguir la victoria, tanto en la vuelta como en el giro y en el tour. Un corredor ofensivo que acumuló más de 30 victorias en su carrera, destacando sus 5 triunfos de etapa en el Tour de Francia. Fue capaz de conseguir 3 veces el Gran Premio de la Montaña, tanto en Francia como en la Vuelta a España, lo que deja muy a las claras su facilidad a la hora de encarar los grandes puertos. En una época en la que el ciclismo era otra historia, donde las etapas se hacían eternas y las diferencias se medían muchas veces en minutos, Julio Jiménez, apodado el relojero de Ávila, hizo vibrar a la afición española rivalizando con los grandes nombres del momento, como Anquetil, Pulidor o Federico Martín Bamontes. Jiménez nace en Ávila un 28 de octubre de 1934. Sufriendo la escasez de la guerra y la posguerra, pronto tiene que ganarse la vida en la relojería de su primo, de ahí su apodo, mientras disfruta de su pasión por el ciclismo en una humilde bici de paseo. Para sus primeras carreras tiene que utilizar bicicletas alquiladas, pero este joven avulense que sube las montañas con notable facilidad empieza ya a llamar la atención de los directores. Disputa entonces la Vuelta a Cataluña, ronda que sería la última de Miguel Poblet, donde logra ganar la etapa disputada en Montjuïd, y en el año 1962 firma por el equipo FAEMA, donde consigue adjudicarse el Campeonato de España de montaña, una prueba que a día de hoy, ya hace muchos años que no se disputa, se adjudicó también la subida a Urquiola, otra etapa de la Vuelta a Cataluña, una etapa en la Dauphiné Libre, y su primer gran premio de montaña en la Vuelta a España, en el año 1963. Como os decía antes, era otra época, y muy pocos españoles corría desde el Tour de Francia, y Julio Jiménez, a sus 29 años, aún no había debutado en tierras francesas. Esta circunstancia le hace fichar por el todopoderoso equipo KAS, en 1964, donde gana el Campeonato de España de fondo en carretera, y repite el gran premio de montaña en la Vuelta, donde se adjudica también dos etapas. Llegó a ponerse incluso de líder en la etapa de Pajares con final en León, donde aventajó en más de 8 minutos al segundo, pero en la siguiente etapa contra el Crono, su gran asignatura pendiente, perdió toda la ventaja con Raimond Pulidor, y el francés se acabaría llevando esa edición de la Vuelta a España. Unos meses más tarde llegaría su ansiado debut en el Tour de Francia. Y ya en la primera etapa de montaña, con final en Envalir a Andorra, dejó su sello en la Ronda Gala. Se adjudicó la victoria en solitario con más de 8 minutos sobre Bamontes, que llegó segundo. Ya os digo que eran otros tiempos. Hoy por hoy, con 8 minutos, pues además de ganar el Tour, ganas el del año siguiente. Ese Tour 1964 fue una auténtica batalla entre Pulidor y Alquetil, una batalla que pasaría a los anales de la historia, que se decidiría en la etapa del Puy de Dom, donde Alquetil aventajaba no por mucho a su compatriota, y los dos brindan una lucha encarnizada que pasaría a los anales del ciclismo. Llegan a puerto todos juntos, y Jiménez se marcha con Bamontes a 4 de meta. El toledano no es capaz de seguirle la rueda a la Vuelense, y éste se adjudica a su segunda victoria en el Tour, más el gran premio de la montaña. Una gesta, la verdad, que al alcance de muy pocos. Por detrás, el francés Raymond Pulidor llega tercero, pero no recupera la diferencia necesaria, y Alquetil se adjudica así su quinto Tour de Francia, convirtiéndose en leyenda del ciclismo, algo que hasta hoy solo han podido igualar tres hombres más. Vamos ya al año 1965, donde Julio Jiménez vive una de las mejores temporadas como profesional. Se adjudica por segunda vez la subida a Arqueola, se adjudica también la subida a Rate, y vuelve a ganar el gran premio de la montaña, tanto en el Tour como en la Vuelta a España, donde gana dos y una etapa respectivamente, mostrándose en aquella época como el mejor escalador del momento. En 1966, el relojero de Ávila se va a correr el Giro de Italia con el equipo Ford, con la promesa de que Jack Sanquetil trabajaría para que él intentara ganar la prueba. Se puso de rosa ya en la segunda etapa, y su compañero, pentacampeón del Tour, le aconsejaba que cediera la maglia a Rosa para que fueran otros equipos los que asumiesen la responsabilidad. Pero Julio no hizo caso, llevó el jersey durante 11 días, lo que le supuso un desgaste, que luego pagaría finalizando la ronda italiana en cuarta posición. Y llegamos así al año 1967, donde nuestro protagonista ficha por el equipo Vic, uno de los grandes equipos, con la promesa de disputar el Tour de Francia en el mes de julio como líder. Algo que, evidentemente, ilusionaba y mucho a nuestro protagonista. Pero antes de adentrarnos en la edición del 67, queremos, desde Ciclistas Épicos, daros las gracias a todos los que estáis apoyando el canal, en especial a los colaboradores. Pediros que os suscribáis, si no lo habéis hecho ya, podéis seguirnos en Facebook, y si de verdad valoras el contenido que hacemos, te dejamos un link en la descripción donde puedes realizar una pequeña donación, que empieza con un euro. Y donde puedes encontrar también la mejor ropa de ciclismo al mejor precio, junto con los mayores retro de vuestros equipos favoritos. Y estábamos con Jiménez preparando su primera gran oportunidad de asaltar el Tour de Francia, cuando la organización anuncia que ese año se correrá por naciones, no por equipos. Esta noticia, la verdad, que perjudica gravemente al corredor español, ya que la escuadra española se encuentra ampliamente mermada por las lesiones, como es el caso de Perurena o Galera, lo que claramente restará potenciar al avulense ante los fuertísimos equipos francés e italiano. Y bajo estas circunstancias comenzamos ya el Tour del 67. Durante la etapa del 13 de julio, donde los corredores tenían que ascender el Mont Ventoux, se produce una de las circunstancias más trágicas en la historia de la Ronda Gala. Mientras se ascendía el coloso francés, el corredor inglés Tom Simpson, perdió la vida por deshidratación, debido al fuerte calor, combinado seguramente con el uso de anfetaminas, parece ser. El relojero de Ávila, que desconocía la noticia hasta su entrada en meta, coronó el Ventoux en primer lugar, y tras alcanzar y superar la escapada, donde venía Simpson, pero en el descenso hasta Carpentras fue alcanzado por Jan Jansen, que acabaría adjudicándose la victoria. El corredor de Vic atacó donde pudo al francés Pingéon, aliándose con su compatriota Manzaneque, por ejemplo, en la etapa de Luchon, o con Gimondi en la definitiva etapa del Puig de Dome, donde el español atacó al francés, que recibió la ayuda de Raymond Pulidor durante la ascensión, para mantener el jersey amarillo ante un corredor avulense, que poco más pudo hacer, la verdad, en ese tour, porque se encontró sol, sin la ayuda de un equipo español, que acabó la prueba con solo tres integrantes. El relojero de Ávila finalizó en un meritorio segundo puesto, y como vencedor otra vez el gran premio de la montaña. Aquí podemos verlo finalizando la última etapa en Paristas, el líder Pingéon, pero perdió la gran oportunidad de su vida de grabar su nombre como campeón en la prueba más importante del mundo del ciclismo. Durante los dos años siguientes, ganó dos etapas en el Giro de Italia, pero ya nunca volvió a tener la oportunidad de disputar la clasificación del Tour de Francia. En el año 69 se marchó a correr a Italia, a un equipo dirigido por el gran Bartoli, pero no llegó a adaptarse muy bien, la verdad. Al año siguiente intentó volver a correr en España, pero al no darse la posibilidad de recalar en ningún equipo español, Julio Jiménez optó por retirarse del ciclismo profesional, para un año después cambiar las dos ruedas por las cuatro de un coche, llegando incluso a disputar el Campeonato de España de automovilismo. Y amigos, esta ha sido la historia de un corredor de época, un grande con bici o sin ella, que encandiló a toda una generación con su valentía y su entrega, que conquistó todas las montañas habidas y por haber, y que se quedó a las puertas de la gloria en el Tour de Francia, en una época en que el ciclismo era épica pura. Descanse en paz, don Julio Jiménez, el relojero de Ávila. Muchísimas gracias amigos, si os ha gustado el vídeo suscribiros y darle un like, compartir con vuestros amigos, grupeta, con quien queráis, y disfrutar del ciclismo. Nos vemos en el siguiente vídeo, esto ha sido ciclistas, 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 ciclistas.